En el tumulto de Luces y Andalucía, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía, como siempre, del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa que le enviaba una princesa. Entre los rostros degastados y colorines, duro si era para él la gentileza. Y por si acaso le dijo una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. Y paso a paso, ansiedad o malería, quedaba poco del nocturno itinerario, uno tras otro lo que se sucedía, se retiraba del último esquema. ¡Venido el distrazo en el respaldo del asiento! ¡Voló el horrendo de pintura con su mano! Volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justicia. A la salida del tablado... A la salida del tablado... ...a 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 la salida del tablado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!